El nepotismo y hueso de la familia Prieto en Salamanca y Guanajuato inicia por Ernesto Prieto Ortega. Sus tres hijos viven del erario público, ostentan diferentes cargos a nivel federal, estatal y municipal. Ernesto Prieto Gallardo, diputado plurinominal de Morena en Guanajuato, César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca y Octavio Prieto Gallardo, ocupa el cargo de administrador central de procedimientos especiales en el sistema de administración tributaria. Entre los cuatro, sus ingresos son casi de 600 mil pesos al mes, lo que al año significa poco más de 7.1 millones de pesos. Julio César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca, consideró los salarios como justos y acordes a la responsabilidad que desempeñan su padre y sus hermanos. El patriarca de los Prieto es uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador y podría decirse que los hijos también. Lo acompañó en la jefatura de gobierno del 2000 al 2005, candidato a gobernador de Guanajuato. También ha buscado la presidencia municipal de Salamanca, pero ambas las perdió. Ahora buscaría la candidatura a gobernador de Guanajuato por Morena el próximo año. El nepotismo es una forma de corrupción y puede tener consecuencias negativas en la sociedad, ya que promueve la desigualdad, el favoritismo y la falta de transparencia. Ernesto Prieto Ortega tiene más de 30 años viviendo de la administración pública en cargos que van desde su tesorero de fiscalización hasta director del instituto para devolver al pueblo lo robado. Esto lo hace uno de los colaboradores principales del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. Ernesto Prieto y sus hijos son una muestra clara de nepotismo y una familia que gusta vivir del erario, es decir, de los impuestos de los mexicanos. Para ellos, soltar el hueso parece que no está en su diccionario. Moisés Mendoza, Meganoticias.